. Antes bien. ¿Cuántos años tienes? 14.15. Chido, chido. ¿Y eres? Guadalajara. ¿Frenta? ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años, y eres de... El Efe. El Efe. Es bueno, eh. A su marca con la música, su orden. Bienvenidos. Suerte. Con ustedes, Club de Baile Guillén. Ángel Pérez. El Efe. Te comentaba que en05 aún no es para laけれza. Cuando lo vamos a soltar, no es para la erudita. Chazada la ropa es la Unión Pérez. Pero nosotros estamos contohacitando algo. También no dejo ti, que no es para la erudita. No, es给我 de acuerdo ni es alguien que nunca le diga. Es decir queridos, yo quiero serírec. No me pienso, te dicen, que lo sé decir aquí. Yo soy un rostro desperdiciado para también. Además hace que me sentí un verdadero patrón. ¡E-N! 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 …!ley-N! ¡E-N! 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 ¡E-N!《E!!S! Jabota Tei PauloDographyE better than you because you can fact Nancy Brien receiver�! Hi! I said that it was the first strike after you came and Мack thing at last,porаю, andlyidadeFF. Die. ¡Gracias! ¡Gracias!